Entonces ya a raíz de que uno va viviendo y va mirando problemas y gracias a Dios que no me sucedió nada, pero a otras personas que hicieron lo mismo que yo, sí, muchos están bajo tierra. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver, no pienso volver. Sí, bueno, en primer lugar amigos casi no existen. Tengo cinco dedos y yo creo que me sobran como unos tres. Tres, me sobran como tres. O sea que es muy difícil encontrar muchas amistades. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. ¿Qué he hecho? La persona, señor David, como nace en todo el proceso de su vida, ¿no cambia? ¿Sí o no? Espérate, así eres, pero ya estás afectando a tu familia, estás afectando a los niños, a lo mejor a la mujer, que llegas borracho y le pegas o vamos, tu manera de ser cuando está lastimando a alguien más, creo que ahí es donde tú tienes que hacer un vuelvo a lo mismo, un cambio de actitud, corregir cierta cuestión. A lo mejor el pisto te va a gustar toda la vida porque es tu esencia, porque así, así eres, ¿no? Pero, por ejemplo, bien puedes tú mirar cuando alguien te dice una cosa de un modo y luego llega otra persona y te dice la misma cosa, pero en una forma de aborrecimiento. Entonces, ahí, ahí, ¿qué vas a hacer? Ya, se acabó. Así nací, así soy y así seré. Don Pedro, usted, como es el día de hoy a sus 75 años de edad, así era... Disculpen, con permiso, habrá un paso a un anciano. ¿Como soy ahorita? Sí. No, 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 no. La juventud te da otros ánimos y te hace, te hace más brusco, te hace menos pensar. Entonces, ya a raíz de que uno va, de que uno va viviendo y va mirando, mirando problemas y gracias a Dios que no, no me sucedió nada, pero a otras personas que hicieron lo mismo que yo, sí, sí muchos están bajo tierra. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver, no pienso volver. Entonces, uno va cambiando, como quien dice, es la escuela de la vida, la que te hace cambiar. Vamos con la ruptura de patrón, con la ruptura de patrón antes de que empiece Ángela. Iba a decir algo ella. Sí, sí. Pero así es Luis, don Pedro, así es, quiere abarcar todo. Sí. Sí, es cierto. Si me dices que te vas, dime qué quieres que haga, con lo que hay dentro de mí, lo que solo es para ti, di lo que te venga en gana. Tus pretextos ya lo sé, son puritas invenciones, pero si dijeras bien alguno de ellos, yo te lo podría creer. Si te vas, si te vas, si te vas, por qué me dejas, si te exijo la verdad, si me pongo a suplicar, te irás de cualquier manera. Si te vas, por qué te vas, dime entonces que me dejas, Si las tardes que te di, fueron nada para ti, vete ya y por Dios no vuelvas. La gente, la gente no cambia, creo que la gente no cambia, simplemente puede, vamos, adquiere conocimientos empíricos, la dominguera, don Pedro, ya se la sabe. ¿El para qué cosa de quién? Conocimientos en base a la experiencia y va modificando su manera de reaccionar a ciertas situaciones. Yo no creo que la gente cambie, simplemente si antes algo lo ponía, le enojaba mucho, lo hacía realmente tener de coraje o algo lo ponía demasiado feliz, hasta eufórico, creo que las experiencias o lo que va viviendo le enseñan, sí, puedes estar feliz, pero aquí bájale tantito, contrólate o no es para tanto, o sea, no vas a ganar nada enojándote al grado que lo solías hacer. Entonces, uno empieza a modificar su comportamiento, su reaccionar, pero no que cambies como persona, no que cambie tu esencia. Tu esencia siempre va a ser la que es, creo yo. Tienes razón lo que dice. Pero sí, como dice Ángela, las costumbres, las costumbres de lo que hacía de los 10 a los 20 años y de los 20 a los 30 años, sí, sí, la enseñanza de la vida es la que te va haciendo esos cambios, pero la persona, como dice Ángela, no cambia uno. Yo no cambio, no, yo nunca voy a matar a una persona por una mujer, ni voy a andar peleando por una mujer. Y tiene que ver también cuando uno es solitario o cuando uno se rodea con amigos también. O sea, los amigos lo hacen que uno actúe de una forma que no quisiera. Sí, bueno, en primer lugar, amigos casi no existen. Tengo cinco dedos y yo creo que me sobran como unos tres. Me sobran como tres. O sea que es muy difícil encontrar muchas amistades. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. ¿Qué he hecho? La persona, señor David, como nace en todo el proceso de su vida, ¿no cambia? ¿Sí o no? Mira, este tema salió por esto, porque muchas mujeres dicen, sorry, se lo dicen mucho a los hombres. No, que eres bien borracho. Oye, pues así me conociste. Claro. Así soy, así me moriré. O, ay, tienes un genio de la fregada. Así eres. Así, así desde que me conociste, así era. O sea, ¿por qué quieres cambiar a una persona que así es? Ahorita me cayó otro 20, que sí, a transcurso del tiempo lo que decía Ángela. Sí, vas cambiando tu forma de decirle a las personas. Dice, ¿sabes qué? No quiero, no puedo, tengo otras cosas que hacer. O sea, tienes amigos, te invitan a una barra y sabes que a lo mejor te pueden meter en un problema. Y sabes qué, hay manera de decirles, para zafarte. Igual, con una pareja, le dices, ¿sabes qué? Así me conociste, así soy y I'm sorry. O sea, no puedo cambiar. Y es que es muy sencillo hacerle entender a la persona, porque si así lo conoció y así todo eso, y luego es lo mismo que le digo yo a las personas con las que yo me junto. Que yo, si me llevo a juntar con otra mujer o me llevo a casar, yo siempre les digo, el día que empieces a ver mis defectos o que yo vea tus defectos, el amor se acabó y ya no... Pero tendremos como que a veces llegar como un acuerdo entre eso, porque, por ejemplo, yo soy bien enojón o yo escupo donde sea y así soy. Y como vivo en una comunidad, no tendría como que también controlar esas... Soy bien enojón, pues sí, pero con tu novia le bajas poquito. No, no, pero estás hablando de un ser querido, estás hablando de todo lo que la gente diga de ti. No, pero es que hay un límite. Yo sí entiendo a Eduardo. Por ejemplo, lo que decía David, ¿no? Si eres un borracho, te encanta pistear, llegas borracho todos los días a tu casa, o sea, dices, así soy, así me conociste y así me voy a morir, así voy a ser. Espérate, así eres, pero ya estás afectando a tu familia, estás afectando a los niños, a lo mejor a la mujer que llegas borracho y le pegas o... Vamos, tu manera de ser, cuando está lastimando a alguien más, creo que ahí es donde tú tienes que hacer un... Vuelvo a lo mismo, un cambio de actitud, corregir cierta cuestión. A lo mejor el pisto te va a gustar toda la vida, porque es tu esencia, porque así eres, ¿no? Pero sí creo que a lo que se refería Eduardo, no sé si le atines también tú mismo ponerte un límite, porque vives en una sociedad, vives con tu familia y vives en una comunidad donde hay ciertas normas a las que tú no puedes brincarte nomás porque así eres. Ahora, mire, don Pedro dice que cuando ya entre pareja se empiezan a ver los defectos y se acabó el amor. ¿Sí y no? Sí. Le explico el por qué, don Pedro, vea, cuando se empieza a ver ya los defectos y eso y es una molestia, entonces ahí sí se acabó el amor. Sí, 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 porque es lo mismo que te digo, cuando ya te están recalmando mucho una cosa, es que ya todo lo que hagas le cae mal a esa persona, el amor ya se acabó ahí. Claro, ahora, a diferencia de que cuando la pareja ya se conoce y ya saben los defectos que cada una de las personas tienen y aún así se aceptan, entonces se consolida el amor, don Pedro, porque se está aceptando ya con los errores. Cuando hay entendimiento, pero por ejemplo, bien puedes tú mirar cuando alguien te dice una cosa de un modo y luego llega otra persona y te dice la misma cosa, pero en una forma de aborrecimiento, entonces ahí, ahí, ¿qué vas a hacer? Ya, se acabó. Los vamos con la canción, redes sociales, hazle como quieras en todas las plataformas. Yo soy el de la voz sexy en todos lados. Al cual no dejaron hablar ahora. Al cual no dejaron hablar. Pedro Rivera Music, ¿no levantaste la mano? No, yo me fui. Cinta, escuario, música, y sí, y no. Ángela Fonte y Ángela Fonte, guión bajo. Víbora, sé que me estás oyendo, voy a tomarme el tiempo de aclararte de un jalón. Víbora, sé que te gusta el suelo, con curvas o parejo lo arrastrada se te dio. Víbora, vete a tirar veneno, acéptame el consejo, amenaza o prevención. Lejos de mis amores, porque donde los toques vas a saber quién soy. Que conste que te lo advertí, vete a buscar a quien enredas, quien te quiera. Vete a cambiar de piel al fin, que desnudarte para ti no es un problema. Y no te atrevas a venir, que no respondo y ya verás. Y no te atrevas a venir, que no respondo y ya verás que no la cuentas.